No hay sentimiento, de un lugar, de un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, de tu mirada y la mía Un presentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía Un presentimiento, como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada y la mía Un presentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía Un presentimiento, como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa De pala sensual, así te quiero ver Quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa De pala sensual, así te quiero ver Quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento como un ángel que me decía.